Listo muchachos Buenos días muchachos, bienvenidos. La vez pasada habíamos quedado de molaridad. La idea es que hoy vamos a ampliarlo a una unidad de concentración que es muy utilizada en la industria, que tiene mayor precisión. Vamos a recordar un poquito el concepto de precisión, pero que no se utiliza de la misma manera que se utiliza la molaridad. La molaridad cuando se utiliza en un laboratorio o se está utilizando en el área de la salud o en el área de la ingeniería debe tener mucho cuidado porque hay variables que la afectan. ¿Qué significa? Que si usted empieza a hacer los procesos para formar su solución y no tiene en cuenta estas variables, pues simplemente los resultados que usted está obteniendo son resultados erróneos. Y recuerde que en química un resultado erróneo se lo puede llevar a usted a unos problemas grandes. Por ejemplo, si usted está armando una solución para poder limpiar una superficie para poder adherir algún tipo de protector sobre esta superficie, pues si usted prepara mal esa solución con la cual va a limpiar y usted le garantiza y usted le garantiza a su cliente que esa superficie le va a durar cinco años, pues usted simplemente ese protector se puede caer a un año o dos años y el problema es que la industria esto acarrea demandas. Entonces, ese es el pequeño inconveniente. Listo, entonces volvemos al objetivo de hoy. Lo único que hice fue variar el segundo objetivo, como usted lo puede ver. El primero y el tercero quedan lo mismo de la clase anterior. Entonces, ¿qué le ha dicho? En el segundo dice ejercitarse en el manejo de las diferentes unidades de concentración, molaridad y molalidad. Recuerde que una, vamos a recordar acá, empezar a mirar las diferentes analogías. Ya continuamos con los problemas, pero para que usted se dé cuenta. Entonces, en forma de representación, tenemos la molaridad. Esta molaridad siempre se va a representar con la M mayúscula. Hoy encontramos, o vamos a trabajar, con la molalidad. Y esta molalidad la vamos a representar con una M minuscura. Listo, entonces aquí empieza nuestra primera gran diferencia de escritura. Aunque son primas hermanas, una va con M mayúscula y una con M minúscula. Entonces volvamos acá. Ahora vamos a continuar. Les había dejado estos dos últimos. Este y este, para que hicieran en su hogar. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Lo realizo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Qué opinan de esos dos problemas? O procedo a realizarlos. ¿Qué opinan? No, pero para mí es mejor háganos. ¿Sí? ¿Mejor los hacemos? Sí. Listo, ya le vale. Entonces, dice el cuarto punto. ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio? Entonces, recuerden que ahora en adelante, pues, la idea, muchachos, es que yo voy a tratar ya de desligarlos un poquito con darles el compuesto como tal. Ahora voy a, quiero utilizar los nombres. Este va a ser nuestro próximo tema. Hidróxidos, ácidos, bases. La idea en este punto es que usted primero, pues, investigue cómo se copiaba o cómo se copia este señor. Y que usted llegaba a esta conclusión. Este es el hidróxido de calcio. ¿Listo? No, la idea es que usted ya vaya relacionando, vaya relacionando sus compuestos con el nombre. Entonces, le dicen cuántos gramos de hidróxido de calcio se necesitan para preparar 750 mililitros de una solución 0.15 molar. Entonces, en este caso, ya nos están dando la molaridad. Entonces, vámonos al tablero. Qué pena. Vamos al tablerito. Entonces, recordemos la ecuación de molaridad. La ecuación de molaridad nos hace referencia a que yo debo tener conocimiento de las moles de soluto. Y que estas tienen que ir divididas en los litros de la solución. Entonces, en esta parte de soluciones es muy importante que usted pueda identificar en el problema, muchachos. Usted puede identificar efectivamente quién es soluto, quién es solvente y quién es solución. Como yo le digo en las clases anteriores, cada uno de ellos tiene unas características diferentes. Cada uno de ellos tiene unas propiedades físico-químicas diferentes. No es lo mismo la densidad del soluto que la densidad del solvente. Esta es una pregunta que puede salir en el examen. No es lo mismo la densidad del soluto que el solvente que la solución. O sea, haga de cuenta que es un aceite tres en uno, pero con propiedades muy diferentes. El soluto tiene sus características, el solvente tiene sus características aparte. Y cuando se unen, forman esta llamada solución que tiene unas características completamente diferentes a las dos anteriores. Entonces, porfa, tener cuenta de eso. Porque cada uno de ellos es independiente. Entonces, volvemos al problema. Nos dice el problema que debemos preparar 750 mililitros de solución. O sea, que ya nos están dando el volumen, muchachos. El volumen de la solución. Y que este volumen de la solución va a ser igual a 750 mililitros. Pero aparte también le están dando la molaridad. En este caso específico, en nuestro problema, la molaridad está relacionada con 0.15. Y para la pregunta del problema va a ir direccionado a qué. ¿Cuántos son los gramos de hidrógeno? En este caso, recuerden que nuestra primera relación estequiométrica que aprendimos en el noveno, que nos iba a servir muchísimo, usted podía pasar de gramos a moles, o de moles a gramos, gracias a algo llamado peso molecular. ¿Listo? Que el peso molecular, ¿qué es, muchachos? El peso molecular es la sumatoria de todos los pesos atómicos que tienen los elementos de un compuesto. ¿Sí? O para acá, teniendo claro eso. Profesor, un poquito más claro, que aquí yo no me acuerdo. Usted tiene el ácido sulfúrico. Recuerde que los números inferiores o los números pequeñitos que corresponden a cada elemento son los átomos. Yo tengo dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, cuatro átomos de oxígeno, y que la sumatoria total de esos átomos, que en este serían cuatro, seis y una siete, me darían el peso molecular que estoy hablando. Entonces, el peso molecular es la sumatoria de todos los pesos atómicos de los elementos que están conformando la molécula o que están conformando el ácido sulfúrico en este caso. Simplemente por recordarles. Vamos a ahorrar acá. Ahora, en este problema o en este caso específico nos están preguntando por un señor, pero lo primero que tenemos que hacer es, espero tengan allá la mano para que me ayuden, la tala periódica. Listo, entonces. ¿Cómo? En este problema ya tengo la molaridad que es 0.15 y tengo el volumen de la solución. Lo único que tengo que hacer de este volumen que lo voy a hacer de una vez es convertirlo a qué? Lo tengo que convertir a litros. Usted ya se sabe la conversión. Usted viene y dice que un litro equivale a mil mililitros. Estamos, porfa, tengan calculadora ahí a la mano. ¿Cuánto le da ese ingreso? 0.75. Muchas gracias, Daira. Mi tía me dijo que esto se puede mililitros de cáncer a mililitros. Y Daira me dijo que esto es efectivamente 0.75. Entonces, muchachos. Entonces, ya tengo el volumen de la solución. Ahora, procedo a calcular. Procedo a calcular o a despejar de la fórmula. Las moles del soluto. Pero como yo voy a necesitar el peso molecular para devolverme en este sentido con el peso molecular porque yo puedo ir de gramos a moles pero también puedo ir de moles a gramos. Vamos a calcular el peso molecular del hidroxido de cáncer. Entonces, ¿cuántos átomos de hidroxido de cáncer acá? Simplemente para recordarles que este 2 afecta lo del paréntesis. No va a afectar el cáncer. Simplemente ahí. Es el recordero. Entonces, existe en el hidroxido de calcio una mol de calcio. O sea, que sería 1 por el peso del calcio que si no me falla mi memoria es 40. Me van corrigiendo. Más. Acaso, muchachos, se sobreentiende que hay un 1. 1 no lo ponen. O sea, 2 por 1 a 2. Ya que harían 2 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno pesa 16. Ahora, 2 por 1 a 2 más 2 ¿Y cuánto pesa el hidrógeno? El hidrógeno pesa 1. Entonces, ¿me colaboran con ese cálculo? Gracias. 74 gramos de hidroxido de calcio. Muchas gracias, Deira. Entonces, esto haría 74. Me gusta que ya empiecen a hablar con unidades. Seguirlo cerca. Porfa, si tienen alguna pregunta en el momento, me interrumpen. Yo tengo ningún problema. Pero no dejen escapar las preguntas porque la idea es que esto quede completamente claro. Ahora, ya tenemos el peso circular. Procedo a despejar esta ecuación porque me están pidiendo en el problema las moles de soluto. Yo vengo y digo que la molaridad por los litros de la solución. Litros de la solución está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Me va a dar las moles que en este caso son moles de hidroxido de calcio y de hidroxido de calcio es esto. Vamos y revisamos. Entonces, tenemos que utilizar 0.15 0.15 por los litros de la solución que aquí ya los convertimos. El aire nos ayudó. Daría 0.75 litros. Vamos a borrar acá. Esto sería molar por 0.75 litros para corresponder a las moles de hidroxido de calcio. Ahora, ¿quién me ayudó a ser truido por 0.75? Por favor. 0.11 Muy gentil. Muy amable. Esto nos daría 0.11 moles Ajá. Muy bien. Y aquí hidroxido de calcio. Pero mire muchachos y qué pena que me vaya aquí a la pantalla anterior. A mí no me están pidiendo moles. Recuerde también leer muy bien el problema porque si aquí por ejemplo yo vengo y digo ¿cuántas moles de hidroxido de calcio se necesitan para preparar 750 mililitros de una solución 0.15? el problema ya finalizaba. ¿Cuál sería la respuesta? Si nos están preguntando moles profe 0.11 moles necesitamos para que usted pueda realizar el proceso. Pero en ese caso específico lo están pidiendo en gramos. Entonces pilas en el examen con respuesta que yo estoy dando o en las unidades de la respuesta lo mismo en el IFE muchachos esto le va a servir mucho para el IFE eso no puede descartar muchas opciones de respuesta en el IFE y se lo insisto a los personajes de ONCE compañeros de ONCE el IFE se va a grabar desde ahorita muchachos el IFE siempre le va a dar cuatro opciones de respuesta a usted A, B, C y D de esas cuatro opciones de respuesta que siempre da el IFE dos son completamente erróneas y hay dos que se parecen muchísimo o sea ahí se descarta simplemente por un conocimiento previo simplemente porque la unidad no corresponde simplemente porque le están pidiendo temperatura y la respuesta la están expresando en gramos así es el IFE el IFE es lectura y quiero que pase con esas dos que usted quede pues ahí es donde va a aplicar el conocimiento previo que tiene y ya el IFE no es difícil el IFE es lectura que usted se siente con paciencia y pueda contestar el IFE calmado ya acuérdese de eso muchacho el otro año usted tenga calma serenidad y le va a ir muy bien el IFE es lectura y lógicamente pues que usted tenga claro lo que estamos viendo pero para mí es 70-30 70 lectura y 30% de su conocimiento ahora usted tiene esas moles 0.11 moles de hidróxido de caso recuerde recuerde que yo de acá para que le quede supremamente claro yo puedo pasar de gramos a moles de mole a gramos usted puede jugar con eso con el peso molecular para eso lo calculamos entonces usted dice acá si moles están en la parte superior pues moles deben en la parte inferior para que esto se pueda cancelar recuerde que siempre la relación estequiométrica como a ustedes les gusta muchachos parte de uno siempre siempre una mol de algo igual al peso molecular de ese algo pero siempre parte de uno ahora ¿cuánto nos dio el peso molecular? como lo buscamos y ustedes me indicaban que 74 gramos de hidroxido de calcio procedemos a cancelar estos dos y ahora si me ayudan porfa ¿cuánto da 0.11 por 74 de uno da 8.14 gramos de hidroxido de calcio 8 muchas gracias aires gramos y esta sería nuestra puede estar problema la raya ya pone una carita feliz se pone contento el cálculo que hizo pero vamos a entender qué es lo que pasa qué es lo que está sucediendo entonces muchachos si ustedes los colocan allá como ingenieros como médicos el área de la salud necesita muchísimas soluciones usted coloca un vaso precipitado listo deposita agua en ese vaso precipitado listo este vaso precipitado usted lo calcula o lo pasa de aquí con una probeta no sé conclusión va a tener esta cantidad de agua listo de solución pero esta solución partimos de agua y del soluto que estoy depositando también que es cuánto pues usted va a una báscula una gramera lo que usted quiera y el profesor le dice oiga hermano va a pesar 8.14 gramos no necesitamos más y va a depositar en este esto que va a ser el soluto en esta recipiente después va a agitar y la concentración que va a tener en el recipiente a unir estas dos va a ser la concentración que están dando acá que es de 0.15 0.15 monar eso es lo que significa la solución lo único que uno puede despejar la molaridad despejar los gramos de la sección despejar si uno juega pero que lo que quiero yo realmente cuando usted esté allá y nos podamos ver si Dios nos tiene con vida pues yo lo voy a decir compañero primero que todo muchas gracias por por estar acá pasó el agua y lo felicito y segundo pues vaya consígase una probeta pese tanto vaya a la báscula coja un vidrio de reloj cuadre la balanza coja una espátula deposite 8.14 gramos acá agite y ya tenemos una solución de la concentración que yo deseo acá es donde le quiero llegar a usted que digamos que usted se pase con la solución con un paciente ay no es que la solución de la del medicamento lo teníamos que aplicar a 5% volumen a volumen si usted lo aplicó un 10% fácil muchachos le va a dar una complicación terrible al paciente y pilas pues que en la salud eso tiene cárcel yo no tengo ningún problema también ingeniería me daño un tubo pues yo cambio el tubo y ya se acabó el problema es que los que les gusta el área de la salud pues es la salud de otra persona ¿no? para eso quiero llegar yo tengo una superficie para que entiendan la importancia de las soluciones y a esta superficie yo le quiero pegar algo porque yo vendo recubrimientos porque yo vendo anticorrosivos porque soy el ingeniero de producción pero para limpiar este metal antes yo lo tengo que limpiar con una solución a tal concentración y después esta solución la voy a utilizar acá yo utilizo allá un técnico a que me limpie esta cara esta superficie digo hermano bien limpiecita si usted no utiliza la concentración a la que marca o a la que se tenga que diseñar eso puede ser que aquí le queden residuos de grasa residuos de polvo residuos de cualquier costa y no se le va a adherir la superficie como usted quiera pues fácil usted da una garantía de dos años de tres años lo que sea y eso se cayó a los seis meses que le van a hacer usted pues corren unas demandas y ya pruebas que las cosas tienen que ser como son y deja la importancia de las soluciones espero le haya creado las aplicaciones porque las tiene que preguntar en medicina destroza en medicina para medicamentos en medicina cuando usted le quiere no sé si a sus papás o a un familiar le ha pasado que señor parta la pastilla no se va a tomar toda la pastilla completa si tiene la pastilla está acá y le piden partirla porque esto tiene una concentración determinada si se toma toda la pastilla le puede afectar a un paro le puede afectar a algo ahora el último problema dice quien me ayuda leyendo quien me colabora leyendo el último problema yo prometí muchas gracias determinada molaridad de una disolución formada al disolver 25 gramos de OH en 350 gramos de agua si la ansiedad de esta solución es 1100 kilogramos sobre nuestros públicos muchas gracias dana entonces nos vuelven a pedir que molaridad estamos en el tema de molaridad que pena ok entonces vamos acá ya la ecuación usted la debe tener extremamente clara volvemos a lo mismo que lo que les recomiendo para estos programas muchachos yo sé que escribir esto pero usted tiene que ser ordenado y saque los datos los datos que le está el problema los datos que le están dando el problema ya se puede dar cuenta pues que a medida de que vamos subiendo pues van subiendo la calidad de los ejercicios le dicen que 25 gramos de NOH está aquí le están dando 25 gramos este señor que es un hidroarchido de sodio y me están dando 350 gramos de agua yo tengo acá y digo 350 gramos de agua y ahora si puedo determinar que esto es soluto que esto es solvente recuerde que el agua es el solvente universal ya tengo cuadrado me están dando esas masas y me están dando una densidad densidad de la solución están indicando aparte de todo que la densidad de la solución es igual a 1100 metros perdón 1100 kilogramos sobre metros listo entonces usted se pone a analizar el problema le están pidiendo molaridad ya sacó los datos un ladito ya definió quien es soluto quien es solvente entonces el primer paso que yo puedo realizar en este problema para poder calcular la molaridad es convertir estos gramos en moles porque yo ya identifique que es el soluto y mire que no me están dando solución no me están dando volumen de solución me están indicando la densidad de la solución y me están dando una masa pero que es del solvente vamos claro hasta acá si me estoy haciendo entender me están pero usted dice pilas porque no están dando un dato claro de la solución yo ya identifique solvente identifique soluto y también asimile que me están dando la densidad de una solución listo pero recuerde antes de atacar un problema lo voy a leer dos minutos para que usted tenga claro que es lo que quiere hacer no sea mecánico en las cosas analice entonces usted viene y dice listo este señor me enseñó lo que yo puedo de gramos a moles o puedo de moles a gramos con el peso molecular entonces lo primero que voy a hacer es pasar esos 25 gramos los voy a convertir esos 25 gramos de hidróxido de sodio los voy a convertir a moles ¿viste? como por el peso molecular entonces vamos a calcular el peso molecular del hidróxido de sodio acá que es la sumatoria de sus pesos atómicos ¿cuántos sodios hay? hay uno ¿cuánto pesa el sodio? el otro pesa 23 más ¿cuántos oxígenos hay acá? uno cada oxígeno pesa 16 un hidrógeno y este señor pesa uno ¿cuánto me daría esa sumatoria? ¿qué opinan los ingenieros? ¿cuánto de esa sumatoria? 39 39 40 40 muy bien le faltó el unito del último 40 gramos o sea que es el peso de este señor como acá el peso molecular de este señor la sumatoria de sus pesos atómicos procedo vamos a cambiar aquí de color entonces yo puedo decir recuerde que si gramos va acá entonces gramos tiene que ir en la parte inferior entonces yo digo un amor de DNAOH va a ser equivalente al peso molecular de DNAOH procedemos a cancelar esto procedemos a cancelar esto y me daría 25 dividido en 40 ¿cuánto les da compañeros? 0.62 moles de noche muy gentil Daira entonces Daira me dice que es 0.62 moles de hidroalxido de sólido listo ya tengo las moles de hidroalxido de sólido ahora entonces vamos a hacer un chicliz acá listo ese señor y nos vamos a concentrar en calcular los litros de esa solución entonces con este problema se van a sumar otras dos otras dos ecuaciones a este mundo de las soluciones y por eso lo coloqué para que porfa las tengan en cuenta y usted empiece a hacer como su resumen de ecuaciones y ese va referente a la siguiente yo puedo decir muchachos que la masa de una solución es igual a quien? profe es igual a la masa del soluto más la masa del solvente se tiene en un vacío lo que sea lógico se mete acá este ni a o h y mete acá esta agüita pues la sumatoria de ellos dos me va a dar la solución bien sencillita la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente yo puedo realizar ese proceso muchachos gracias a que cada uno de ellos es independiente vuelvo e insisto la densidad del soluto es diferente a la densidad del solvente es diferente a la densidad del soluto entonces como cada uno va a tener masas diferentes pues la sumatoria de esas masas me da la masa pero aparte de eso viene y se complementa con otras yo puedo decir que tomar las soluciones partir de volúmenes aditivos e indicar que un volumen de un soluto más un volumen de un solvente me va a dar el volumen de la solución ustedes acá porfa para que tengan en cuenta que se nos suman a nuestro proceso de aprendizaje estas nuevas fórmulas estamos claros dudas preguntas inquietudes hasta este momento o vamos bien bien listo excelente entonces para que yo necesito hacer eso porque muchas veces no me van a dar como en este problema no me van a dar el volumen explícito no me lo van a dar ahí como me lo decían los otros problemas donde el volumen de la solución es tan entonces yo procedo primero a calcular el volumen de la solución ¿cómo puedo calcular yo el volumen de la solución? pues yo parto de una ecuación que usted ha utilizado por mucho tiempo donde usted viene y dice que la densidad de la solución va a ser igual a la masa de la solución sobre el volumen de la solución ya que yo necesito calcular para poderla aplicar en mi ecuación de molaridad a este sistema la densidad de la solución voy y miro en el problema si la tengo específicamente me la están dando acá el problema viene y le recalca ese dato le dice que densidad de la solución es 1100 kilogramos metro cúbico pilas que empezamos a mirar las unidades a ver cómo las vamos a utilizar y tengo la masa de la solución pero yo el profe me dijo que masa de solución va a ser la masa del soluto más la masa del solvente y efectivamente a mí me están dando las masas me están indicando que la masa del soluto son 25 gramos y me están indicando que la masa del solvente son 350 gramos o sea que si puedo calcular masa de solución o sea que yo vengo y digo acá que la masa de solución va a ser igual va a ser igual a los 25 gramos entonces 25 gramos de agua más la masa del agua que es el solvente que serían 350 gramos de agua o sea que ya tengo la masa de mi solución la masa de la solución sería igual sería igual a 375 gramos pero esta masa ya es de quien masa de solución o sea que ya tengo a este señor y ya tengo a este señor o sea que puedo despejar la ecuación de densidad muchacho para calcular el volumen de la solución vamos claro hasta acá dudas preguntas inquietudes pregúnten lo que quieran o todo claro qué opinan o se quedaron en algún momento no todo claro por mi parte sí vamos bien listo muchacho entonces procedo a despejar acá este despeje no tiene ningún problema ya lo conoce que volumen ahora sí ya estoy obteniendo el volumen de la solución pero me voy a a enfrentar a unas unidades ya van a ver cuáles vamos a ponerlas para que se las pueda identificar entonces el volumen de la solución pasa acá y densidad de la solución pasa a dividir o sea que esto sería A masa de la solución sobre densidad de la solución procedemos a reemplazar volumen de la solución ser igual a 375 gramos sobre miramos acá el dato 1100 kilogramos sobre metro cúbico sería 1100 kilogramos sobre metro y acá nos encontramos con un problema muchachos cuál es el problema que necesitamos hacer una conversión de unidades porque usted tiene la masa en gramos pero tiene este señor en kilogramos entonces este dato no me sirve aquí de esa manera porque no se van a poder cancelar las unidades y no me va a quedar el metro cúbico que a mí me sirve entonces yo vengo y digo 375 gramos por un kilogramo equivale siempre a mil gramos y eso cuánto nos da ingenieros 0.375 kilogramos muy gentil ahora si tengo la masa en kilogramos procedo a borrar esto las unidades no me dejaban utilizar ese valor y reemplazo por 0.375 kilogramos pero ahora este kilogramos si se puede cancelar ya con este kilogramos y cuánto me da 0.375 y 21100 3,40 por 10 a la menos 4 pero regáleme un minuto 3,40 por 10 a la menos 4 metros así así no sí sí señor el volumen de la solución el volumen de metros cúbicos aquí nos enfrentamos ahora a otro problema ¿cuál es? que el volumen lo tengo en metros cúbicos y usted va y mira la ecuación y la analiza la ecuación de molaridad le pide litros de solución no metros cúbicos de solución pero eso para usted que es una persona dura en conversión de unidades no debe ser ningún reto entonces vamos a hacerlo voy a pasar esto acá para que sea una ordenada entonces usted viene listo metros cúbicos está arriba metros cúbicos tiene que ir en la parte inferior y recuerde que un metro cúbico son mil litros ya lo hemos visto en el primer corte estamos cansados del año pasado lo mismo procedemos a cancelar metros cúbicos con metros cúbicos y cuánto nos daría el volumen de la solución ingeniero da 0.34 litros 0.34 y este sí sería el volumen de la solución de la solución listo muchachos ahora sí tenemos el volumen de la solución ahora sí tengo los datos para poder calcular la molaridad entonces vengo y lo hago acá y digo que la molaridad va a ser igual a las moles del soluto ya las calculamos acá 0.62 moles tnoh tnoh y lo tnoh y lo tiene que dividirse en el volumen de la solución pero el volumen de la solución la calculamos desde acá recordando primero estas dos ecuaciones que se suman a nuestro glosario de ecuaciones masa de solución masa de soluto más masa de solvente el volumen de la solución el volumen de soluto más el volumen de solvente utilizamos la densidad de la solución calculamos la masa de la solución espejamos y realizamos la conversión de esa masa kilogramos porque no la podíamos utilizar en gramos y ese volumen de metros cúbicos pasuales por lo tanto llegamos a la respuesta de que nuestro volumen equivale a 0.34 litros ahora si tengo claro todo 0.34 litros de solución y cuánto nos daría eso 1.82 1.82 molada y esa mi querida 1.83 no pasa nada no ahí estamos cerquita aproximada a 1.82 1.83 usted le tuvo que meter otro numerito por acá ya pues si le da 11 si grámenlo pero si usted le da 1.8 en el parcial yo por eso usted se ha dado cuenta que mis parciales mis respuestas son muy muy alejadas para evitar esa confusión entonces no preocupéis de ahí se le entra la pregunta y pone su carita hermano porque le pone feliz y ese sería el quinto problema ¿cómo lo vieron? fácil ¿no? simplemente de tener una secuencia de tentarse usted ahí calmadamente de analizar qué es lo que le está pidiendo el problema y no más otro son cálculos conversión de unidades eso no tiene ningún problema ¿listo? dudas pregunta inquietud hasta acá bueno como estamos bien nadie me pregunta vamos a continuar vamos a continuar con qué con la molalidad entonces la molalidad cambia un poquito de su prima hermana la molalidad en el sentido de que acá en la molalidad yo utilizo la solución en la molalidad voy a utilizar el solvente por eso vuelvo y insisto debemos tener mucho cuidado o lo primero que usted tiene que hacer en un problema de estos es identificar acostúmbrese a sacar los datos y usted coloque ahí en su hojita este es fruto este es solvente esta es solución y le va a ir su parma de bien entonces la molalidad a diferencia de su prima hermana empezamos por el cambio de una letra de la L a la R o sea que aquí estamos hablando de algo molal y en el anterior el algo molal listo este término alude a la cantidad de moles de soluto en este caso se parece similar es igual porque en la molaridad también trabajamos las moles de soluto pero en esta mi querido ingeniero mi querido médico estamos hablando de kilogramos de solvente en otras palabras la molalidad va a ser las moles de soluto y esta va a ser la masa de solvente que la vamos a expresar en kilogramos la molalidad que ahora se va a identificar con esta M minúscula base en las moles del soluto dividido en la masa obligatoriamente muchachos tiene que ser kilogramos de problema pero que puedo utilizar no debe ser kilogramos como en la anterior ecuación las los litros litros de solución profe pero medio metro cúbico no hermanos para hacerlo a litros son ya reglas entonces dice la molalidad suele expresarse mol sobre kilogramos resulta independiente de la presión y la temperatura es muy importante pilas con este se lo recalco para un examen en otras palabras cuando yo evalúo molaridad que pena me devuelvo aquí un poquito a la molaridad en la molaridad si se va a ver afectada la molaridad por la presión de mi sistema y por la temperatura de mi sistema la presión de mi sistema y la temperatura de mi sistema me van a afectar el volumen de la solución ¿estamos? profe ¿de qué manera? igual usted tiene agua pero si esa agüita la lleva a 100 grados pues ya no va a tener el mismo volumen porque empieza a actuar el punto de ebullición entonces en la molaridad tenemos ese reto la presión y la temperatura me van a afectar el volumen de la solución recordemos acá que es moles sobre litros de sol por tal motivo la molaridad es una unidad de concentración muchachos que su precisión no es muy buena pero como es la vida es la que más utilizamos en la industria ahora a diferencia de su amiga que es la molalidad esta molalidad resulta independiente ¿qué significa la palabra independiente? que no depende no le va a afectar podemos utilizar la presión que querramos o la temperatura que decidimos para nuestro proceso y no le va a afectar como tal ¿por qué? porque es que aquí estamos partiendo desde la masa no del volumen y recuerde que la masa es una unidad fundamental que la vimos en el sistema internacional que es una unidad fundamental y que esta unidad fundamental como tal no depende de nadie en este sentido la masa es la misma independientemente de donde usted se encuentra esa es la gran diferencia por lo cual o por lo tanto muchachos cuando yo utilizo molalidad y esta parte es bien importante de esta manera se pueden realizar mediciones cálculos de forma más preciosa claro hasta acá clara esa gran diferencia entre molalidad y molaridad a qué se debe por qué se debe pregunta inquietudes todo claro excelente pero vamos a a leer otro poquito en ese sentido voy a leer para que ustedes vean muchas veces se producen confusiones entre la molalidad y la molaridad ya que no solo los dos términos son muy parecidos tanto en escritura cierto sino además que hacen mención a cuestiones similares la molaridad indica la cantidad de soluto que hay en volumen o litros de solución entonces acá como lo indica el párrafo estamos trabajando con volumen y está asociada a las condiciones de presión y temperatura del sistema lo que le acabo de explicar espero que con esta diapositiva le quede más claro la molaridad muchachos depende directamente de la presión y la temperatura ¿por qué profe? porque trabajamos con volumen y estos volúmenes de este solvente se van a ver afectados como les dije en el ejemplo anterior por la temperatura temperaturas superiores cuando yo estoy trabajando con agua a 100 grados pues me van a afectar totalmente la cantidad de volumen yo puedo empezar con 100 con un litro pongo a punto de ullición y puedo terminar con 500 mililitros o sea que ¿qué pasa con esto? con la molaridad cuando me afecta esto van a cambiar sus datos si la presión o la temperatura se modifican también cambia el volumen y por consiguiente varía la molaridad lo que le he explicado por el contrario este tipo de alteraciones no ocurre con la molaridad por lo que le expliqué anterior la molaridad es la masa la masa del solvente kilogramos del solvente y la masa como unidad fundamental no depende de nadie nadie la va a afectar dicho esto salta a la vista una de las ventajas de la molaridad frente a la molaridad cuando yo se lo quiera preguntar a usted cuando usted quiera hacer relaciones por así decirlo frente a los cambios de presión de temperatura el hecho de que su volumen no cambie esto la vuelve más precisa a la hora de realizar una medición a pesar de ello como es la vida como la industria usamos con menos frecuencia la molaridad en estos cargos ahora un poquito de recordero y de exactitud y precisión para que ustedes lo recuerden simplemente porque es que hay gente a veces que me dicen conferencias o o dice en exposiciones que usted es más exacto y eso no suena de la mejor manera usted no puede tener mayor exactitud usted lo que puede tener es mayor precisión y lo vamos a aprender con esto bien facilito yo creo que esto ya lo expliqué simplemente es por repetirlo muchachos para que ustedes tengan el concepto clarito me imagino que cada uno de ustedes ha jugado este deporte la idea de esto pues cuando usted va a un pop una cosa de esta de los como se llama se me va el nombre pero la idea es atinarle a donde pues atinarle a acá ¿cierto? esta es la gracia del juego y pues usted se fue a jugar y un muchacho un amigo un compañero pues tiene esta distribución me fui a jugar con Dana Dana jugó acá y Daira jugó acá pero a esto le voy a sumar otro otro de estos con uno solo en la misma y nos ponen a analizar a veces la gráfica no sirve más que yo dictarles un texto si le preguntan por este señor este señor ni es exacto ni es preciso este señor está en la inmunda no tiene puntería no tiene nada si le preguntan por el estudiante B este estudiante B muchachos tiene una particularidad que sus datos están pegados y al estar pegados él tiene precisión no tiene exactitud ¿por qué? porque la gracia del juego es darle acá pero él si va a tener una gran exactitud es más digamos que este es el juego y me fui a jugar yo y yo le di por acá muchachos le tenía que dar acá su profesor como siempre haciéndolos pasar vergüenzas y yo acá ¿qué pasa con el profe? pues el profe sigue siendo una persona precisa está en la inmunda eso sí pero sigue siendo precisa porque sus datos están pegados relaciones siempre la precisión en cualquier análisis con que los datos estén pegados cuando los datos estén pegaditos yo voy a tener alta precisión independientemente pues que el juego sea acá ahora el señor de acá el estudiante C si va a tener arriba exactitud porque le está pegando donde es y va a tener una alta precisión y este señor de acá muchachos es esa ¿qué es una exactitud? esa actitud es cuando el donde su valor concuerda con lo que usted quiere hacer o sea en este caso usted vino lanzó una vez y le dio al blanco o sea que usted es una persona exacta profe si yo le puedo dar acá yo soy más exacto no 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 quítese eso exacto simplemente con un valor concuerde con lo que usted quiera hacer usted es exacto cuando sus valores empiecen a aproximar al valor donde usted le dio usted empieza a ser una persona precisa ¿estamos? entonces Daira porfa me lees este párrafo la exactitud se refiere al grado en que un valor medido concuerda con el valor concreto correcto mientras que la precisión se refiere al grado en que las medidas individuales concuerdan entre sí veamos la diferencia entre ambos conceptos en la figura adjunta ahí está muy bien Daira eso es lo que yo les quiero decir muchachos usted siempre porfa cuando más adelante estemos hablando de eso usted me va a decir que usted tiene mayor precisión profe es que me fui a hacer una medida y yo tengo mayor precisión ¿qué entiendo yo? que usted va a tomar una medida y esa medida va a medir un volumen digamos y ese volumen es 100 mililitros es decirme que está utilizando un material que es preciso digamos un vaso precipitado pues yo voy a entender muchachos que puede ser que acá tenga 99 pero puede ser que tenga 102 o puede ser que tenga 98 pero nunca va a tener los 100 materiales baratos materiales de vidrio son económicos pero si digamos si usted utiliza un piquinómetro un piquinómetro ya es un valor que exacto ¿qué significa? un piquinómetro es una cosita chiquitita muchachos pequeñita y es carísimo entonces si este piquinómetro dice en el aforo que usted tiene 25 mililitros y lleva la marca hasta el aforo ¿cuánto tiene en el piquinómetro? 25 mililitros profe 26 no 25 porque usted es un material ¿qué? exacto y son 100 son 100 de ahí los precios cuando esté en la universidad pues usted lógicamente va a preguntar primero cuando esté en el laboratorio en la universidad profe ¿qué pena? ¿el material de vidrio es preciso o exacto? si es preciso tiene un menor valor si es exacto pues va a tener un mayor valor un vaso precipitado vale 15 mil pesos un piquinómetro puede llegar a valer 100 mil pesos ¿cuál es la diferencia? que acá si le dice el volumen que es acá es un valor que empieza a dar vueltas en el valor original ¿clara la diferencia entre precisión y exactitud? entonces ahora si me entiende usted me devuelvo acá ¿dónde era que decía? en algún lado yo lo leí esto la vuelve más presa o sea o sea que la molalidad tiene mayor precisión que va a acercar más al valor que nosotros deseamos calcular que la molalidad pilas todas esas preguntitas para el examen ¿no? listo tenía este ejercicio porfa le toman una imagen lo hacen en su casa en su hogar ya les digo después ya que lo van a pegar entonces lo que yo quiero ahí les estoy dando cuatro datos y les voy a hacer la siguiente pregunta entonces cuando yo les pida la guía y ya la tengo que voy con el mayor de los gustos de la relación para que empiecen a desarrollar más ejercicios pues le voy a pedir que adicione este ejercicio entonces este es un ejercicio que debe ir en la guía desarrollada entonces hay cuatro estudiantes mis queridos o lo que hagan a ¿quién más? a Slendy a cuatro chatos ahí de de decir fueron a pesar y qué es lo que yo quiero que usted me concluya de este ejercicio y me diga qué estudiante es preciso qué estudiante es exacto qué estudiante ni es preciso ni es exacto qué estudiante por lo menos el estudiante tres tiene mayor precisión que el estudiante cuatro el estudiante cuatro tiene mayor precisión que el estudiante uno y que me explique qué pasa con el promedio ¿listo? el promedio lo dejan quieto yo después les lo explico no lo utilicen para el problema me utilizan las tres medidas el promedio no lo utilicen yo después les explico qué pago en el promedio ¿entendimos? ¿qué es lo que hay que hacer? sí señor listo entonces le toman la imagen no sé ustedes ya son una gente más tecnológica que yo me dicen para poder pasar este ejercicio tiene que ir incluido en la guía y ya les voy a colocar me avisan para pasar la diapositiva ¿puedo pasar la diapositiva muchachos? sí ya listo ya le tomaron ahí la imagen ya saben que es lo que tienen que hacer y continuo ahora entramos a la moralidad ya tenemos clara la moralidad ya tenemos clara cuál es la ecuación de la moralidad ya aprendimos cuál es la diferencia ahora sí que nunca no la explican no se toman a la tarea porque es que se da dar cuenta en la universidad hay profesores muy mecánicos ¿no? no le explican ni el por qué ni el por dónde de las cosas ahora pasamos a moralidad vamos a hacer el primero vamos a ir a nuestro tablero digital acá a este lado mejor digamos listo que es lo primero pues ahora nos tenemos que aprender la ecuación moralidad y la moralidad hace referencia muchachos a las moles de soluto sobre kilogramos de sorbete filas con esta gran diferencia y venimos y leemos el primer problema dana por favor me colaboras con la lectura del primer programa recordar la moralidad de 20 gramos de un determinado soluto en un litro de disolución acuosa la masa molar del soluto es 249 7 gramos sobre mil listo entonces usted muchas gracias dana ya que lo primero usted va a hacer datos datos acostumbres estamos ordenados entonces que es lo que me pide el problema lo dice al principio profe me están pidiendo la moralidad vamos a poner un gran integral una moralidad ahora dice me están indicando que hay 20 gramos de un determinado soluto en un litro de una solución acuosa listo les voy a acargar este dato acá filas con esta m y la otra porque a veces se confunde eso con masa entonces copiar masa completo ya me están diciendo masa del soluto y me están indicando que esta masa de un soluto determinado son 20 gramos que otro dato un litro de solución una cosa volumen un litro solución que otro dato me dan me dicen que la masa molar la masa molar el peso molar es 200 aproximemos esta vaina 250 gramos importantísimo entonces profe me están dando un peso molecular es que no me dicen ni tiene el soluto pero yo aproximé eso ahí eso me da 250 gramos listo muchachos entonces para que es importante el peso molecular acá como no me están diciendo quien es el soluto pues yo voy a convertir estos 20 gramos en moles vaya haciéndolo un minutico 30 segundos a ver va escribiendo va haciendo la conversión ya lo hago yo le dejo ahí para que la pueda hacer que la pueda hacer y 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 entonces usted ya debe tenerla clara acá entonces dice no nos están dando quien es el soluto muchachos hay problemas que los dan hay problemas que no entonces dice 20 gramos de soluto por por si gramos va en la parte inferior perdón si gramos está acá tiene que ir en la parte inferior para que se puedan cancelar yo digo una molde ese soluto que no sé quién es pero si yo aproximé el peso molecular esto esto lo da cuenta para no matarme lo mismo tiene que hacer usted en el IFES muchachos recomendación para el IFES hago un paréntesis acá a usted el IFES a veces le da eso acá y yo los veo porque me ha tocado cuidar el examen de el IFES que usted se mata diciendo no hermano yo no sé usted en el IFES porque trabaja usted me imagino que con germitas ya están trabajando gravedad en física de 9.8 ¿cierto? cuando usted esté en el IFES aproxime la 10 le va a dar cerca el valor yo los veo utilizando esto en el IFES a nosotros nos da muy duro el manejo de decimales no se complique aproxime si a usted un peso molecular acá se lo va a dar el IFES él nos va a poner a trabajar con esto digamos que le diga 19.7 no hermano 20 y el valor le va a dar cercano a lo que usted quiere recomendación ahí que le voy a dar gramos mol o sea que esto va a ser pan y pan ¿cuánto nos da 20 y 250 muchachos? 0.08 0.08 ¿así? moles moles de soluto si ¿profe quién es de soluto? no sé así de sencillo ah bueno listo ya vamos a hacer un checklist acá de nuestro problema y ya me dieron las moles de soluto ahora me piden kilogramos del solvente y en ningún lado veo solvente me dicen que un litro de una solución acuosa y entonces el litro o el volumen que me están dando es un volumen de quién volvamos a leer en un litro de quién de solución muy bien ya que el volumen hace referencia a quién a la disolución muy bien el volumen hace referencia a la a la solución pero me están dando un punto clave yo ya sé yo sí puedo identificar aquí quién es el solvente quién es el solvente porque le dicen acuosa cuando muy bien excelente ese es otro gatito que va a aprender usted para su vida cada vez muchachos que a usted le estén dando algo y que esa palabra o que le termine con la parte acuosa vaya la palabrita y por algún lado cosa en otras palabras siempre que usted algo le diga acuoso está haciendo diferencia a que eso lo está desarrollando con agua listo vamos claro hasta acá preguntas inquietudes no señor vamos bien todos bueno 30 segundos para que sigan pensando el programa ahora qué hacemos propongo ahí para que no lea no lea entonces muchachos vamos a hacer lo siguiente como estamos un poquito sobre el tiempo entonces voy a dejar para que éste lo piense analice no y me va a dar una opción de respuesta en qué sentido profe este aquí me da un volumen pero está bien es kilogramos lo que hago ahí usted me dice el profe falta un dato profe toca hacer esto profe y hago esta conversión profe tengo este volumen es lo que yo quiero para la otra clase y lo pregunto listo porfa lo piensa lo analiza y es ahora quiero hacer una lo primero vamos trabajando en estos ejercicios yo lo voy a resolver en la otra clase que nos veamos tranquilos a ello continuo voy a anetar la guía para que empiecen a trabajar también yo voy a mirar a ver si puedo sacar hay un un tiempito para que nos volvamos a ver si termino de explicar esto y quiero hacer un que acá hay personas que estén en el semillero que estén en el semillero investigación bueno gracias a todos todos los compañeros que muy amablemente ingresaron al semillero de una manera se me va la palabra de una manera autónoma diría yo de una manera sin obligación y nada de estar al que le gustaba al que tenía porque voy a dar esta información a todos para que tengan en cuenta y pero va relacionada específicamente a nosotros pudimos hacer una semana en el semillero con actores de la universidad industrial de santander y nuestro grupo de información de investigación va a estar asesorado por citar y tal lo que traduce entre investigación en catálisis entonces va a ver una compañera que está estudiando maestría está a punto de graduarse la maestría y ella nos va a asesorar en parte de lo que vamos a realizar les voy adelantando que a cada persona que muy amablemente voluntariamente era la palabra que quiso inscribir en nuestro semillero que le vamos a hacer llegar un estilo de kit de investigación que ese equipo fue donado por la universidad industrial de santander y que fue donado a que estas personas van a ayudar para que puedan hacer la experimentación en casa pero la idea muchachos es que usted le saque el mayor jugo a esto porfa yo diseñé o cree en en el modo para que se inscriban los del semillero lo que no han hecho por favor realizar e inscribirse en el semillero listo ese kit está llegando en más o menos van a ser las entregas entre el 18 en la semana del 18 y el 20 algo de día de agosto pero la idea muchachos es que esta invitación va para todos para que vayan pensando porque desde el colegio tenemos la iniciativa de realizar nuestra semana de la ciencia así sea de modo virtual pero luego yo lo quiero llamar primer encuentro virtual con la ciencia y la tecnología tiza 2020 en el cual pues ustedes van a tener una nota adicional por participar en esto las personas que están en el semillero pues lógicamente con la experimentación del semillero ya no tendrán que hacer ningún otro trabajo y las otras personas que quieran entrar y quieran pues sumarse a esto con germán nos vamos a unir para hacer como lo hicimos el año pasado pero esta vez sería por estos medios ya que es un reto chévere para todos no les tenga ningún problema es también van a ver charlas de diferentes profesores que estoy invitando para que puedan ver lo que se hace en investigación a nivel de universidad lo que se está haciendo en investigación van a ver estudiantes de otras universidades por lo menos le pongo el caso unos estudiantes de la umb que están analizando cómo poder solucionar unos problemas con los marcapasos de tratado relacionar de todo para que usted empiece a mirar y qué línea le gusta usted le gusta de verdad la salud o usted le gusta la ingeniería pues para que vaya más claro a la universidad espero muchachos que esté concentradito esté metido en el cuento espero le guste esto van a haber charlas pero lógicamente midiendo los tiempos porque yo sé que usted tiene mucha carga académica y eso le va a llegar al colegio usted lo tiene que reclamar allá los debe cuidar muchísimo porque la idea es que usted lo utilice pero tiene que devolverlo a la institución listo alguna duda hasta ahorita esto lo que le puedo decir así como por encima alguna duda en que tú cada uno va a tener el suyo ya no hay que prestarlo ni nada la idea es que esa persona a la que le llegue aquí pues lo cuide y ya después le iremos cómo haciendo las experimentaciones para hacer varios experimentos y que esos experimentos usted lo presente pues en la semana de la ciencia entonces hace dos cosas hacerlo el semillero y cumple con lo de la semana a la ciencia hasta ahorita una duda alguna pregunta o inquietud no quiero listo muchachos entonces vamos a dejar hasta acá muchas gracias piensen cómo vamos a resolver este ejercicio van desarrollando esto y yo les dejo la guía entonces dios los bendiga muchas gracias por la clase de hoy se cuidan bendiciones hasta luego bueno nos vemos hasta luego hasta luego bendiciones y